si me gusta buscar mi Steven Alexander esa lavada de ayer esa china ya la tenía yo me atingonaba chan bro se me estaba grabando cual lavada de ayer fue? la lavada que fui ayer a hacer ayer fue madre de usted una ropa tan de los que participaron si de los que participaron y miren no me la lleve no tuve nada de la gente mañana me la voy a llevar bueno empezamos un video más en aventuras en familia J6 vean que ahora bien empezado pues yo no puedo resistirme van a decir eso cierre dios guarde dijo o sea que por favor no vino ayer a la en vivo pues tan buenos los besos de trapeador oh chica judy ni a mi me hacen chupones pues como ha cambiado judy no hay talia ahorita ve eso no hay talia ahorita ya no diga más judy ya no queremos a ver ya no queremos a ver bueno ahorita ustedes siganme los buenos dijo mami que ahorita no sepa donde vamos ustedes siganme la siguen un montón de chuchos ay que la patella ahorita tires al suelo lo voy a agarrar patadas espérese mejor porque mi mami pesa bastante para que le haga un buen masaje y a Santiago le aseguro que pesa igual que yo que esa bulula pesa más bulula después de que lo ofende le está diciendo que bonita la camisa quiero ver el pájaro Santiago el pájaro Santiago dios guarde dijo hasta las señas de la judy como siempre de vulgar si le gusta la pizza a ella me está jalonando Juan entonces yo lo tengo que enfocar pues bueno para donde vamos judy bueno yo no se para donde vamos usted maig para donde vamos aquí nos vamos a meter en esta casa a ver nos reciben salude primero buenas 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 que chulo ese que limonero tiene judy ah si limon es o naranja limon la naranja es aquella de la hoja grande ah si dijen que un este un como se llama injerto un injerto es verdad por eso es que miren gente aquí tiene una hojita pequeña y allá tiene una gran hojota ves pero viene del mismo palo ves porque es un injerto pues si que no siempre pues judy yo pegue todos los días siempre la veo ahí media loca siempre la veo ahí media loca pues si a lo que venimos pues bueno vinimos hasta aquí hasta aquí dijo siguiendo a Beto andan ahora si va yo guardo y buscando a Beto andan pues cuando las mujeres lo buscan Beto callate que van a dar el pelo a la judy no es celosa pues no padeces de celo o los juan nomás apenas recuerdan que Beto está allá con estás echando chispas hasta baba aquí descansando hasta la espuma hecha por la boca hasta la espuma hecha por la boca yo también me acuerdo Juan creo que también se acuerda y Beto está no se acuerda que no se acuerda bien anda mal anotado ahí anda mal el anote ahí mami bueno y vamos a comenzar con 5 dólares de la adivinanza aquí están mami usted adivinó pues yo me acuerdo que yo adiviné ni se puede cerrar esa cartera allá mami cree que poquita plata anda recibo de puro banco agrícola western junior y fe de crédito ayer lo han traído judía está bien preocupada 10 para Beto por ir a traer las patucas ajá y ni las ha ido a dejar patudo venga vaya Beto venga a recibir su plata venga como dicen que para ir a traer no se apuntan todos pero para ir a dejarlo no no pero imagínese nadie quería ir miren nada llamaron a Beto bueno cálmese Beto cálmese que creo que si le toca la mitad todavía 500 dólares más faltan 5 para Santi por acompañar a Beto por eso estaba ahí hasta acostadito por eso estaba ahí hasta cómodo y es por la apuesta para que dijeran por la apuesta de quien se la tomara más rápido ajá dije a la judía que ella ganó pero le dio el pase a Beto dice dije a la judía que ella pudo haber ganado dice ya mero que a mí va a ganar a mí 20 por gritar la lotería de las cuatro esquinas que dijo Nicho eran para Frank no hombre que dio guardia mami fíjese que yo hoy no quería pistos pero si así es la vida dijo uno como se va a rechazar para Beto y los otros 20 que mandó Nicho para la lotería este 10 cada uno que entre los dos ganaron ajá el mismo pájaro les hacía falta está tan ocupado Juan este es igual este es igual a aquel que dijeron les dijeron que les iban a regalar 25 dólares al macwebón había un puño de gente al macwebón ya es chiste eso al macwebón le iban a dar 25 dólares y dicen que todos iban corriendo a querer los 25 dólares y había uno que no se quiso ni levantar desde allí sentado ah no el macwebón es aquel porque no se quiso levantar de allí donde está a gente que usted venga a traer los 25 dólares que le dijeron que dijo ay me los va a regalar ven a echármelos a la bolsa todavía ni se los viera dado Beto yo me lo gané bueno creo que era todo los otros 20 tuyos eran los que no 10 eran nada hay que me quedar 20 yo no me enojo mami no y a 10 después te lo voy a dar eso ya no vuelve yo aquí voy a estar vaya a traerlo le voy a dar chance hombre que fuera de cámara ya no me lo da mami ah pero que cuando usted ganó estábamos jugando de 20 centavos y se lo voy a dar allá en la casa le vamos a dar a Steven también por ganar la lotería más que suficiente para que vaya no es de papel vale más Steven porque es de plata no y ahí muchas gracias a Nicho por apoyarnos y a Linda Cruz ajá y a Linda Cruz esto fue de parte de Linda Cruz y de Nicho que patrocinaron este las patucas así es que muchísimas gracias a Linda Cruz y a Edenilson por patrocinarnos allí la verdad que estuvimos bien galán en Sevilla y este nos la disfrutamos permítame ajá el que me debe dijo sigámosle yo encuentro los 10 dólares creen que fuera de cámara me los va a dar un día de trabajo me está robando mami no es nada usted más adelante los va a pagar déselo a Morena porque me trae el vuelto Dios guarde dijo y usted guarda los prietos pues yo los prieto allá los votos fíjese Dios guarde dijo fíjese fíjese que bien chistoso porque los urbano en Estados Unidos dicen que los votan hasta los dólares votan por negritos una persona que fue allá a Estados Unidos y había venido dijeron que con pala recogían los centavos gran casaca porque allá si valen estos centavos que me diga la gente si si valen estos centavos allá porque yo le mando una guacalada que tengo ahí yo lo que vayaba los iba metiendo en una en una alcancilla y vos le quitaste la alcancilla al niño después el niño en una taza había echado yo en un guacal había echado un puño centavo a ver que los hizo al final eran como cinco dólares creo yo en puros centavos pero si los agarran cosas mucho tiempo se pegan ellos solos agarran el mojo si ajá se pegan ellos solos por el mojo se oxidan a mi me viene un recibo de 1.71 entonces siempre me dan cuatro centavos vuelto y yo digo yo no siempre y usted no tiene el valor de decirle que deje con el vuelto pues no hombre mami cuatro centavos cuatro centavos con un centavo mágico con un dulce ya no hay dulce de cinco centavos ya no hay dulce no yo no yo allí lo dejo aquel día no sé cuánto para ir a ir a comprar y me dio cuatro centavos no me están agarrando porque ahí arriba ya negro hoy ya nos los agarra la gente bueno mi gente saludos y bendiciones para todos y nos vemos a la próxima saludos a la próxima saludos y bendiciones saludos y bendiciones saludos y bendiciones